Hola amigos de Mundo Deering, el día de hoy les voy a compartir algunos tips para que ustedes puedan ganar más dinero en Uber y en Deering. De primera instancia quiero comentarles que muchos de estos tips que les voy a mostrar yo no los utilizo. Ya realizaré otro video en el que les indique por qué yo no hago este tipo de acciones. Ahora también quiero mencionarles que pues la principal causa del por qué unas personas ganan más y por qué otras ganan menos es la ciudad en la que se encuentran. Hay ciudades en las que todavía no está tan saturado el servicio de Uber y Deering y es por eso que al no haber tantos conductores existen varias horas en las que se hacen tarifas dinámicas y con eso pues los conductores pueden ganar más. Sin embargo hay algunas otras áreas en las que ya son mayor de los conductores que la demanda y son en las zonas que se gana menos. Entonces depende principalmente de ese motivo. Sin embargo todos estos tips que les voy a proporcionar pues les van a funcionar. Ahora comentarles algo el video va a estar colocado en dos partes ya que era un poco largo y pues prácticamente no los ven completos. Entonces con esto quiero ver si pues pueden ver la información completa. Bueno pues empezamos con el tema. Primera situación y para mí la más importante que existe es identifica tu zona y las zonas de alta demanda. Es inconcebible que si ustedes tienen tiempo trabajando en la plataforma no conozcan los horarios y las zonas en las que se realizan tarifas dinámicas. Si todavía no lo sabes o si eres una persona que acaba de entrar a trabajar en las aplicaciones. Yo les recomiendo que de primera situación se agarren unos días que no trabajen y que empiecen a observar el mapa. Vean las zonas que se pintan donde hay tarifas dinámicas. En qué horario inician y en qué horario terminan. Quiero comentarles que la gente siempre sigue patrones porque entra a trabajar a la misma hora, entra a estudiar a la misma hora, salen de trabajar a la misma hora, salen de los antros a la misma hora. Es decir, la gente es predecible. Entonces por eso las zonas en que se hace tarifa dinámica siempre son las mismas y a la misma hora. Entonces tenemos que identificar esas zonas porque es ahí donde vamos a ganar mayor ingreso. De hecho, miren, solo por ponerles un ejemplo, el día lunes en donde yo vivo, que es en la ciudad de Puebla y vivo en la zona norte. Yo ya detecté que hay tarifas dinámicas de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana empiezan a descender y se hacen casi nulas entre 6 de la mañana a 6.20 de la mañana. Ahí prácticamente son nulas y luego vuelven a incrementar incrementarse de forma fuerte de 6.20 de la mañana a 6.40 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De 5 a 6 de la mañana solo realizo viajes cortos en la misma zona. Posteriormente a las 6 me desconecto y pues no voy a tomar viajes. De hecho, me da risa porque cuando se quitan las dinámicas, que como les decía, yo son a las 6 de la mañana, empiezan a caer un montón de viajes y pues los compañeros empiezan a tomarlos. Entonces, llega un momento en el que ya no hay nadie, yo soy el único conductor por la zona, me conecto a 6.20 y me empiezan a caer a mí las solicitudes con tarifa dinámica. Entonces, yo me puedo dar el lujo de escoger qué viaje quiero y qué viaje no. Y es ahí donde yo les digo, deben de conocer su zona. Ahora, me han preguntado muchos, oye, ¿qué convienen más, los viajes cortos o los viajes largos? Todo depende de la zona, como les comenté, de 5 a 6 puros viajes cortos, porque me quiero mantener en esa zona. Pero, por ejemplo, a las 6.40 de la mañana se quitan las tarifas dinámicas y se vuelven a hacer hasta 7 y media de la mañana. Entonces, no solamente en la zona norte se hace esa tarifa dinámica después, sino que también en la zona sur, también se realizan tarifas dinámicas 7 y media de la mañana. Entonces, yo lo que comúnmente intento hacer, es para no estar tanto tiempo parado, es que mi viaje que tome entre 6.20 a 6.40 de la mañana, sea un viaje largo, pero que me lleve al sur, donde yo sé que en ese horario van a existir tarifas dinámicas. Esto para maximizar el tiempo y generar mayor ingreso. Pero ustedes deben de analizar, si dura un tiempo más grande la tarifa dinámica, pues convienen más los viajes largos. Pero por eso les digo, tienen que analizar su zona. Esto es bien importante para que puedan generar mejores ingresos. Ahora, el siguiente punto es que trabajen en horarios pico y cuando casi no hay conductores conectados. Es evidente que si no hay conductores conectados, pues prácticamente todos los viajes son para ustedes y se pueden dar el lujo de elegir cuáles son esos horarios de alta demanda. De hecho, yo empecé a hacer encuestas, analicé los datos y en todas las ciudades son los mismos horarios. Lunes a viernes, de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Si trabajan después, ya van a caer viajes con tarifas normales y pues ahí no les va a permitir ganar bien. Después, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Son los horarios que van ustedes a utilizar de lunes a viernes, donde van a obtener un mayor ingreso. Ahora, los días sábados y los días domingos se debe de trabajar en las zonas donde hay antros, bares de su ciudad. Por eso también es importante que ustedes identifiquen qué zonas y cuál zona es donde se hace la tarifa dinámica más alta para que ustedes estén cuando empiecen a salir las personas que salen de los antros y de los bares. Entonces, nuevamente, el horario es de, les digo, lo mismo pasa el sábado es de 12 de la mañana, de 12 de la madrugada, perdón, a 5 de la mañana. Y, si quieren trabajar en la tarde, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y los domingos es muy similar. Van a trabajar de 12 de la madrugada a 7 de la mañana y ya posteriormente en la tarde-noche, de 5 de la tarde a 11 de la noche. En las madrugadas se trabaja siempre en los bares y en los antros. Ahí es donde van a obtener el mayor ingreso. Comúnmente tardan un poco las dinámicas ahí. Si tardan, pues convendrían viajes cortos. Todo depende del análisis que ustedes realicen de su ciudad. Por ejemplo, en Puebla hay tres zonas en las cuales hay bares y antros. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? Pues tomo viajes cortos o tomo viajes medianos que me lleven a esas zonas para solamente estar trabajando en las zonas donde hay tarifas dinámicas elevadas. Pero esto depende de su zona. Ahora, otro punto que les va a ayudar demasiado es que identifiquen los eventos de su ciudad. Métanse a internet, vean partidos de fútbol, conciertos, algún evento deportivo. Cualquier cosa que ustedes sepan que genera un público mayor a 20 mil personas, intenten estar siempre atentos a esos eventos. Googleen y vean cuándo va a haber eventos porque ahí es donde van a obtener muy buenos ingresos. Hay muchas personas que dicen, es que a mí no me gusta porque muchas veces hay demasiado tráfico. La gente solicita los viajes en una zona donde yo no puedo llegar. Miren, acá deben de ser conscientes de que ustedes son los que deben de manejar la situación. Cuando termine el concierto, muchas personas se van a querer transportar. Entonces, no es lo que ellos quieran, es las condiciones que ustedes les pongan. Lo que les recomiendo es que ustedes lleguen media hora antes de que termine el evento para que no haya tráfico. Ustedes identifiquen una zona donde puede salir la gente y quédense ahí estacionados. Ahora, cuando les caiga la solicitud, le marcan de inmediato y le dicen, Yo no puedo accesar hasta donde usted está o hay mucho tráfico. ¿Usted puede venir a esta zona? Si les dice que sí, pues ya realizan el viaje. Si les dicen que no, lo cancelan y el viaje que sigue. A final de cuentas, en ese momento va a haber muchas personas que se quieran transportar. Entonces, no vayan a cometer el error de intentar llegar hasta donde ellos están porque entonces van a perder el tiempo y no van a poder obtener muchos viajes. Lo bueno sería que por lo menos pudieran tomar unos tres viajes cortos o dos cortos y uno largo. Pero pues como les indico, esto depende del tipo también de evento. Ahora, otra cosa que también es muy importante es que aprovechen las buenas fechas. Hay muchas personas que me dan risa porque, por ejemplo, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, dicen, yo no trabajo porque son días para estar con la familia. Y después en enero se andan quejando porque no hay viajes. Es importante que si nosotros nos dedicamos a esta actividad, sabemos que los días festivos es donde vamos a obtener un mayor ingreso. Y sobre todo los días que les acabo de mencionar. Entonces, festejarse puede cualquier día. Pero pues acá lo importante es que esos días ganamos bastante bien. Entonces hay que trabajarlos. Sabemos también que hay temporadas fuertes como cuando hay ferias, cuando, por ejemplo, está lo del Buen Fin, las primeras dos semanas de diciembre. Hay que aprovechar las buenas fechas. Ahí sí trabajen, si pueden, 16 horas, 17, lo que el cuerpo les dé, porque ese dinero lo van a necesitar posteriormente. Entonces es un consejo que sí les doy, que lo deben ustedes que de aplicar. Siguiente, pues, refieran, amigos. Ya saben que las aplicaciones, pues, hoy en día están pagando por ingresar personas a la plataforma. Entonces, pues, refiéranlo y gánense ese dinero. Muchas personas han hecho un muy buen ingreso por estar refiriendo amigos. Entonces, pues, también hagan ustedes lo mismo. Vean familiares, amigos que quieran ingresar a la plataforma. Explíquenles todo y, pues, gánense también ese bono de referido. Ahora, ya a partir de este momento, si ustedes realizan este tipo de acciones, su cuenta podría llegar a ser deshabilitada. Porque el siguiente punto es aceptar únicamente los viajes que a ti te convengan. Y esta situación, les digo, se escucha feo. Pero es que para que nosotros podamos elegir el viaje que nos agrade, solo hay de dos. O hacemos trucos o rechazamos mucho. Ya en muchas ocasiones yo les he comentado que a mi Uber me desactivó mi cuenta por la tasa de aceptación, por rechazar mucho viaje. Yo en ese momento conocía trucos, pero pensé que era más ilegal, por así decirlo, ocupar trucos que rechazar viajes. Y, pues, la situación fue que, pues, ahí sí no tuve razón, me equivoqué. Porque desactivaron a los que tenían baja tasa de aceptación, pero no a los que ocupaban trucos. A final de cuentas, en algún momento puede cambiar esto y, pues, ya es decisión de cada quien si lo quiere realizar o qué es lo que quiere hacer. En Uber, lo que yo les recomiendo que utilicen, porque es el que se me hace el truco más inocente, es el del dedo sostenido en el botón de desconectar. Si me gusta el viaje, lo tomo. Si no me gusta, suelto el dedo y se desconecta. Si no saben de lo que les hablo, les dejo el video en la descripción para que lo puedan ver. También ya lo subí hace un mes aproximadamente y siento que es el más inocente, porque el de el modo horizontal se están metiendo con los ajustes del sistema. En algún momento puede detectar la aplicación y siento que sí pudiera desactivar. La verdad, eso sí, yo no sé. Cada quien, pues, realiza lo que quiere. Y en Didi, pues, no queda de otra. No hay truco ahorita para rechazar sin que nos afecte la tasa de aceptación. Entonces, rechazar, rechazar y rechazar hasta, pues, que nos salga el viaje que nos convenga. Y es que de nada sirve llevar a cabo las otras acciones que les mencioné si no podemos elegir el viaje de nuestro agrado. Porque en Uber lo que sucede es que aunque estemos en una zona de dinámica fuerte, luego te manda a recoger al pasajero a más de 10 kilómetros, 20 minutos, 30 minutos. O sea, una locura. Sobre todo por los horarios en los que vamos a estar trabajando. Entonces, es muy común que pase esto. Entonces, no. O sea, la cuestión ahí es que agarra el viaje más cercano. Pero, pues, no siempre te manda ese. Entonces, pues, ahí, por eso necesitamos una forma de cómo escoger viajes. Entonces, esa es la situación. Y en Didi, lo que comúnmente pasa, porque ahí sí hay rechazos permitidos por distancia, pero lo que pasa es que puede estar toda la zona manchada de tarifa dinámica. Puede estar a reventar por tarifas dinámicas y te mandan un viaje sin tarifa dinámica. ¿De dónde se lo saca a Didi? Se lo saca de la manga, pero sí sucede. Entonces, si yo no tengo la capacidad de elegir el viaje que a mí me agrade, no voy a generar dinero. Entonces, de todas formas, tenemos que realizar este tipo de situaciones. Vuelvo a repetir. Ya es el riesgo de cada quien. Ahora, en Didi, elijan o acepten más viajes en efectivo que con tarjeta. Ya les he explicado en muchos videos que se retienen más impuestos cuando el viaje es con tarjeta. Entonces, ya sé que hay ciudades en las que no les muestra la forma de pago. Hay ciudades en las que sí. Aunque no les muestre, hay situaciones de acuerdo a los documentos que tiene registrado el pasajero que podemos nosotros ver si el viaje es en efectivo o con tarjeta. Entonces, intenten aceptar más viajes en efectivo. En Uber no se puede porque en Uber no hay una manera de poder constatar si es efectivo o tarjeta. Y si le mandan mensaje por el chat, ya lo está detectando y está desactivando cuentas por hacer uso indebido del chat interno. Entonces, ya no le pregunten al pasajero si su viaje es en efectivo o con tarjeta porque los pueden deshabilitar. Ese sí está comprobado. Eso sí, no lo realizan. Pero en Didi, usen más los viajes en efectivo. Ahora, si ustedes van a trabajar Uber, elijan más viajes cortos. Desde que Uber colocó las tarifas dinámicas con sus dichosos más 20, más 80, más 100, pues te va a pagar lo mismo de dinámica por un viaje corto que por un viaje largo. Entonces, no conviene hacer un viaje largo. En Uber exclusivamente van a tomar viajes cortos. Ya. En Didi se pueden dar el lujo de tomar viajes cortos, viajes medianos y viajes largos. Pero, ya se acuerdan que también les mencioné en algún momento que Didi nos miente con las tarifas dinámicas. Porque la tarifa dinámica está topada a 180 pesos. De tal manera que si nosotros hacemos un viaje que habitualmente costaba 100 pesos, no va a multiplicar, por ejemplo, que la dinámica está en 3, no va a multiplicar 100 por 3 y les va a dar 300. Lo que va a hacer es los 100 del viaje más los 180 pesos de la dinámica topada. Les va a dar 280 pesos. Para que ustedes no se enojen con Didi, lo que hace es que aunque la dinámica está en 3, 3.2, 3.4, él manipula la dinámica para que lo máximo que te pague es 180. Entonces, aunque la zona esté muy alta, él te va a decir, viaje con tarifa dinámica de 2, de 2.1, de 1.8, de 1.9, para que no les tenga que pagar más. Es más, nunca se los va a pagar. Aunque ustedes, por ejemplo, tomen una ruta más larga, hagan más tiempo, nunca les va a pagar más de 180 pesos. Entonces, siempre nada más consideren eso. Hagan bien las cuentas y no les va a pagar más de 180 pesos en tarifa dinámica. Solamente tomen en cuenta esa situación. Ahora, si van a trabajar en un horario distinto al que yo les mencioné, trabajen la aplicación de Indriver. Uber y Didi, la verdad, da unos precios muy bajos cuando no hay tarifas dinámicas. Entonces, en Uber no hay otra. Si vas a trabajar en ese horario mejor, prueba Indriver. Pero, por favor, sean coherentes con los precios que están ofreciendo. De igual forma, les dejo en la descripción cómo yo calculo una tarifa justa cuando no hay tarifa dinámica en Indriver. Por favor, no abaraten el servicio. Trabájenlo en esas horas. Y en Didi, pues solamente pueden trabajar en un horario distinto si están haciendo garantizadas. Si no, pues entonces también trabajen en Indriver. Pero como digo, todo con mucha responsabilidad. Entonces, esta es la primera parte de los tips que yo les puedo brindar. En la segunda parte les voy a brindar otros consejos que, pues, de hecho, ocupan algunas personas. los veo un poquito sensibles porque por eso generan dinero pero de igual forma en algún momento determinado les llegan a desactivar sus cuentas. Entonces, pues, en este momento terminamos la primera parte y que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.